Y ellos no saben lo que tuve que pasar Te lo dije, no puedo volver atrás El pasado ya no existe, tengo que ver más allá Sacrificios por mis sueños yo tuve que aplicar Si paran, no es una sin mi historia Pero se atreven a juzgar Ellos son falsos, si lo sé, yo me tuve que separar El día a noche nada pasa si tuve que trabajar Y en el estudio, libertad condicional Porque cometí errores Fui de los peores, soy de los mejores Yo no soy perfecto y eso lo sé Te lo digo de una vez, yo vengo aquí a ganar No, 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 no Venimos de la pobreza, te lo digo, bro Hace lo que no es tener, no, 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 no Y el demonio a mi mente, y el demonio a mi mente Millones por mi alma y todo fue diferente Yo no me quedo en el barrio con ese poco de gente Y a mi muchos no me entienden Sé que mi mente es diferente Me prometí no quedarme atrapado en el hueco por siempre Si, no puedo volver atrás Tantas cosas que pasamos, cabrón Tengo que seguir Yo siempre voy demente, no me entienden Tanto, tanto que pienso, no comprenden Tanto dinero en mi mente, sabe lo que yo digo Vengo aquí como loco, siempre sigo, sabe lo que yo he vivido Tanto dolor que he sentido Manifestando lo que yo aquí pienso, siempre sigo Me valen la bicha si no estás conmigo No fueron amigos, fueron cabrones enemigos Y nunca estaron cuando necesité abrigo Depresión y ansiedad, tuve que pasar, estuve solo, sí Mandaron muchas pastillas para curar lo que había dentro de mí Ahora manifestando lo que yo siento, siempre sigo aquí Tuve que cambiar todo lo que yo conocí Para salir de este problema De este dilema Fue como un frenesí Cuando estás muy solo, no hay nadie cerca de ti Lo que muere no vuelve a la vida Pero yo volví Pero yo volví Y ellos no saben lo que tuve que pasar Te lo dije no puedo volver atrás El pasado ya no existe, tengo que ver más allá Sacrificios por mis sueños yo tuve que aplicar sin parar Gracias por ver el video